¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Antes de que empiece el video les recuerdo que esto es un extracto de una transmisión de Twitch donde prendo todas las noches directo. Así que si te gustan los mangos que leemos en YouTube, pasate por Twitch que los vas a ver antes y vas a poder interactuar conmigo mientras lo estamos leyendo. 22 horas prendo todas las malditas noches. También podés seguirme en Instagram y en Twitter donde aviso cuando prendo stream y publico novedades y podés interactuar más afinamente conmigo. Y por último les recuerdo que tenemos una página de Reddit donde pueden postear memes y cosas sobre el canal para que después lo veamos y lo revisemos y nos caguemos un poco de risa. Y bueno, sin más, los dejo en el video. ¡Disfrútenlo! Si ganas, renunciaré a Bomi. Pero si yo gano, tú renuncias a ella. Lo tenemos al Munción Kim todo cuqueado, todo lloroso, porque quiere a la minita, pero el prota no tiene por qué aceptar esta oferta meada. El prota ya tiene a la minita. Por fin eres sincero sobre pelear. Entonces esta va a ser una buena experiencia para ti. Para mejorar estos pasos a lo largo del camino te van a ayudar mucho. Pero más importante... Fue el golpe de este niño. Uy, le di una arlinda a Piña. Solo un golpe de suerte, ¿eh? Es bastante sangre. Si esto fuera oficial me metería. Pero esta pelea... Es un tipo distinto de pelea. Sé cómo es decir palabras sin sentido. Estuve en la misma situación. Pero no puedo abandonar esta pelea. No es solo por Bomi. Hay algo más que necesito ganar de esta pelea. ¿Qué cosa? Ah, necesita prepararse para ganarle al otro, claro. Vamos. Hasta que puedas liberar la amargura que estás repimiendo. Su joven. Gracias. O sea, le aceptó. Pero mío, le metió terrible Piña. ¿Qué es esto? Aunque lo bloqueé. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Tampoco lo puedo esquivar. Todo lo que puedo hacer es... ¡Escapar! Me volví más fuerte. Pero nuestra diferencia de habilidad sigue siendo tan grande. Es tal y como es en aquel entonces. La primera vez que luché contra un profesional. Es como mirar a la pared contra la que me enfrenté en este momento. En ese momento. Impresionante. ¡Cuán manche! Este no es momento de andar admirando a Munción. Un joven ni siquiera tiene una apertura para atacar. Estaba hablando de nuestro jefe. ¿Qué? Mira con atención. ¿Tú también, Tehun? Porque él nos va a mostrar algo nuevo. A medida que su sangre sigue saliendo. Su campo de visión se está achicando. ¡Uh! Le va a agarrar el punto ciego, literal. El joven se dio cuenta de eso y está usando el punto ciego de Munción para esquivar. ¡Ojo! Las técnicas del pollo son terribles, amigo, ¿eh? No sé si es intencional o coincidencia. Todo lo seguro es que joven tiene más experiencia en peleas callejeras que Munción. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Veo, un golpe como ese normalmente sería un knockout técnico, pero en un común no pelea, una pelea con una callejera común. Pero es una pelea callejera común, así que está intentando hacer daño mientras esquiva los golpes. Repitiendo este patrón, incluso él puede enfrentarse a un profesional, pero este oponente es Kim Munción. Ya se dio cuenta del plan de joven y se movió hacia una esquina. Lo llevó hasta la esquina para que joven no pueda repetir una y otra vez su estrategia. Cambió la pelea de joven a un combate frontal. ¡Pah, pah, 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 pah! ¡Oh! No. Tengo que usarlo. La nueva técnica del hombre gallina. Del Sandak. No importa qué. Cae Ul. Gracias por enviar el video de la técnica final de combate. Pero ¿por qué solo me enviaste uno cuando él dijo que había tres? Considerando que ella dijo que no podía mostrarme nunca, supongo que tendré que tengo que estar agradecido de esto. Bueno. El primer archivo solo adelantaba el contenido del video final. Diablo, se apesta una estafa. ¿Puede ser que esta realmente sea una técnica? Es tan simple que ni siquiera necesito entrenar para ella. Es sospechoso lo simple que es, pero lo único que puedo hacer es confiar en esto. Ya que mis habilidades actuales no van a funcionar en munción. La introducción a la técnica final. Si quiero poner esto en práctica. Necesito ponerme detrás de munción. Joven, ¿por qué te pusiste atrás de munción? Entonces vas a estar atrapado en la esc... ¿Ah? Ojo, parece que usó su cerebro un poco. Supongo que la única posibilidad de victoria del niño es un chocod. Pero igual. Es un movimiento final y desesperado. Perdón, Joven. Esta es una pelea injusta para empezar. Supongo que no va a funcionar. Mejor entro. Si lo golpean contra el piso, Joven va a quedar discapacitado seguramente. ¿Qué? Ay no, mi Joven. ¿Qué? ¡Ah! ¿Mis ojos? ¡Ah! ¡Ay amigo! Le tiró la de Wolverine. Me lo necesito para tejer mi cuello. ¿Eh? Aquí tienes un adelanto de la técnica. Ojo final. Antes de que te muestre la técnica. Te doy esta advertencia. Che amigos, a mí no me joden. Acá se parece al padre de la Eulga. No se parece al pollo. El corte de pelo es igual. Nada más que el padre está desnutrido. Yo... Algo hay ahí. Algo hay ahí. Esto es peligroso. No la uses a menos de que estén desesperado. Puede ser que esto solo sea un adelanto. Pero es diferente de todo lo que aprendiste hasta ahora. Una técnica que funcionaría contra cualquiera. Viejos, jóvenes, hombres, mujeres. O incluso un campeón de combate. Parte 1 del adelanto de la técnica final. Dual timpanic attack. Los oídos humanos no son solo para escuchar. Son cruciales para uno de los sentidos más importantes. El equilibrio. El equilibrio. La habilidad para sentir... ¿Dónde está tu cuerpo en mantenerlo derecho? ¿Qué? Desde un principiante, un experto en peleas. No hay nadie que pueda superar su sentido de propriocepción. Si no me crees, intenta golpear tus oídos. ¿Dónde estoy parado? Parte 2 del adelanto de la técnica final. La segunda habilidad es... ¡Pah! Qué lástima. Si solo estuvieras aquí para ver esto. Claro, ves. Ves que no es él. Para ver que gané. Ah, y él entrenó a Munseon Kim con habilidades en contra de... O sea, uy, uy, uy. Acá puede haber una movida. A ver. Él era hermano con el otro. Quizá el otro era el pollo. Quizá él era el pollo. Pero para mí el otro era el pollo. Y él siguió o hizo algunos videos. Ponele. Pero ellos eran unos hermanos que aplicaron distintas técnicas. Llegó un punto en el cual el hermano, que es el padre de Ulgar. Hizo... Un estilo de pelea. Técnicamente imbatible. Una técnica final técnicamente imbatible. Pero él entrenó a Munseon Kim. Para defenderse de esas técnicas, quizá. O para hacerlo tan fuerte incluso que esas técnicas no puedan ganarle. Entonces, de esa manera prueba... Que las técnicas del hermano no eran tan... Fuertes como... Y letales y definitivas como el hermano decía. Teoría. Teoría. Por fin puedo sentir mis manos. Tengo que terminarlo ahora. Si le haces algo a joven, te mato. ¿No me escuchaste, maldita sea? Le dije que una pelea... Es sagrada. ¿Qué piensas que estás haciendo? ¿O no me escuchaste, maldita sea? Uy, no, Tahun. No te metas con algo que no puedes... Que no puedes controlar, amigo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Jóven y Munseon están peleando? Cállate. Dijo que es un secreto. Escuché de alguien, así que no estoy seguro. ¿Por qué haría Logan que esos dos peleen? ¿No tendría más sentido que tú pelees con él? Ya que él te dio semejante paliza la última vez. Cállate. Te voy a matar. Escucha bien. ¿No es tu turno para sacar la basura hoy? ¿Por qué tengo que sacar yo la basura? ¿No es lo que acordamos, viejo? Demonios, no puede mantener una sola promesa. Ey. Ah, mierda. ¿Quién demonios? ¿Quiénes somos? Eres la puta de antes. Ey, no se pasen. Ustedes, malditos pandilleros. ¿No me escuchaste, maldita sea? Definitivamente eres serio con las peleas, ¿eh? ¿Tanto quieres pelear? Sean Hanzu Jr. ¿Sabes cómo pelear? Deténganse. No puedo seguir. Yo no puedo seguir con esto. No puedo. Pararme por mí mismo. Soy semejante cobarde. Yo hice esto. Perdón. Perdón, joven. Lo lamento tanto. Aburrido. Qué físico tiene el pollo, ¿eh? O el supuesto pollo. ¿Estás despierto, niño? Ah, ah, ah. ¿Qué pasó? ¿Qué me hiciste? Eres muy enérgico. Te desmayaste durante la pelea, así que te traje aquí. Eres más resistente de lo que pareces. Amigo, yo pienso que me van a romper el orto si me encuentran ahí, con este tipo así. Una persona normal estaría en el hospital a este punto. Entonces, así es. Perdiste. Prometí que te daría el episodio final si ganabas contra Munción. Es desafortunado. Vas a tener que abandonar, eh. No. Solo dámelo. Sé que estoy siendo irracional. Sé que estoy siendo infantil. Pero lo necesito. Necesito volverme más fuerte. Tengo que revelar la verdad. Hay alguien que tengo que derrotar. Supongo que ya fueron suficientes juegos. ¿Logan? Niño. ¿Vas a escuchar mi historia? ¿No? La historia de mi juventud. Cuando estaba en la cima del... Pero tengo cosas para hacer. Empieza con la familia, Gracie. ¿Eres tú? ¿Eres el perro rabioso que atacó a nuestra pandilla? Yo era su niño problemático. Más que nada. Soy Logan. Deberías... Amaba pelear. Haber disparado. No tenía miedo a nada. Pelear para sobrevivir. ¡Pam! Con nuestras vidas en juego. Un instinto animal para dominar todo lo que estuviera alrededor mío. Para mí... Pelear era sagrado. Y las calles eran mi templo. Yo era el dueño de ese templo. Y reinaba sin miedo. Así que... ¿Quieres pelear conmigo? Solo porque uno de mis hombres... Hasta que lo conocí... Tiró del pelo de tu hija. No puedo más. ¡No puedo más! Ese hombre asiático. ¿Quién es el pollo? Tú también te diste cuenta, ¿no? Él era fuerte. Claro, se fue corriendo cuando le dijo eso. ¡Es el pollo, amigo! No era humano. Estaba impresionado de que un hombre así existiera en este mundo. Me sacudió y me hizo recapacitar. Me di cuenta de que había... Alturas incluso más altas en este mundo. Y él también es la persona que me recomendó el MMA. A un peleador callejero como yo. Así que le hizo lo mismo... ¡Ah! O sea que él hizo lo mismo con Munción King. Que hizo... El pollo con él. Vine a Corea a encontrarlo, pero no fue fácil rastrearlo. El miembro de un grupo sin nombre. Baja altura, pero músculos poderosos. Con solo el nombre de su hija para buscarlo. Simplemente no tenía pistas que pudiera seguir. Pero al final logré encontrarlo. Estaba sorprendido de lo mucho que había cambiado. Había sucedido algún tipo de incidente. Eso escuché. Mierda. Pero lo reconocí inmediatamente. Mierda. Esa clase de fuerza no muere. ¡Oh, oh, 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 oh! O sea que cuando Hobbie se escapó de la casa de este chabón. Literalmente estuvo muy bien, amigo. No puedo creer, hermano. Ustedes, bastardos. ¿Cómo se atreven a tirarle del pelo a mi hija? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero... Pa, acabas de hacerlos mierda. Escuchen bien. No me importa si molestan a mi hija. Pero no voy a soportar que se metan conmigo. ¿No sería al revés? ¿Y tú quién eres? Así que... Hola. Yo... Gracias. Yo quiero... Yo quiero conocerlo desde hace mucho tiempo. ¡Oh, oh, 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 oh! Maestro. ¡No, God! ¡Dios! ¡Qué pic! ¡Qué puto pic! Maestro y discípulos por fin juntos. ¿Técnicas de combate? Maestro. Definitivamente no. Así que hubo alguien. Claro, ven. Es lo que yo les estoy diciendo, muchachos. Es lo que yo les estoy diciendo. Él representó sus técnicas en los videos. Por eso Logan es el que estaba grabando. Alguien que vio... ¿O no? Que vio esos videos. Con un... Con un cuerpo tan pequeño. Copiaste esas técnicas. Maestro. Tengo una petición. Por favor, enséñame la verdadera. Regresa. ¿Eh? No te enseñaré nada. Así que regresa. ¿Por qué? ¿Es por aquella vez? No hay nada entre Gaewool y yo. Solo estaba un poco emocionado. Ah, maldición. No es así, pero... Es todo un malentendido, maestro. ¿Qué estás balbuceando? No es por una razón tan insignificante. Entonces, ¿por qué? Así que Logan no te lo dijo, ¿eh? Supongo que no haría la diferencia de todos modos. Como sea, regresa. Yo... No planeo repetir ese error. No es por Gaewool. Me mandó a volar. ¿De qué estaba hablando? ¿Un error? ¿Alguien más vio esos videos antes que yo? Pero el número de visualización era cero. ¿Me hizo enojar de alguna manera? ¿Su joven? ¿Anya? ¿Mmm? ¡Pah! ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tetas? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Así que una mujer se acercó a ti y te bofeteó de la nada? ¿La madre de... ¿De coso? ¿De... ¿De Munseon Kim? ¿De qué estás hablando? ¿Estás seguro de que no te has hecho daño en la cabeza o algo así? ¿Era linda? ¿Por qué está bastante parecido? ¿Por qué este bastardo parece feliz? ¿Ya lo denunciaste a la policía? Nah. Ella debió tener sus razones. De todos modos. ¿Qué pasó con Lee Shin Ho? ¿Vamos a sentarnos sobre nuestros traseros y no hacer nada? No se preocupen. Por eso. Últimamente nos hemos hecho más cercanos. Probablemente se pondrá en contacto conmigo para... No se sabe. Tomar pronto el trabajo de Xion Jun. ¿Cuándo será eso? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Cuídese, señor. Sí, tú también, joven. Sí, señor. Joven, ¿estás ocupado hoy? ¿Pero nunca me había enviado un mensaje antes? ¿Es de Lee Shin Ho? ¿Qué dijo? ¿Es sobre el trabajo? Un momento, esperen. Quiere que conozca a alguien. ¿Alguien? ¿Es eso? Sí. Así es. ¿Qué haría Xion Jun? Hagámoslo. Ah, a la colorada capaz. Hola, señor. Soy Chu Ho Bin, Giriung, de la Academia. Espere. Chu Ho Bin, de la Academia, Giriung. Es un honor conocerle. Congresista... Xu Tai San. Ah, mira. Este es tan tenso y no hace falta que grites así. Congresista Xu Tai San. Disculpe, señor. Es un honor. Dijiste que era el sucesor, pero es solo un niño. No estoy seguro de eso. Lo siento. No pensé que estaría tan nervioso. Chu. Eh, yo también lo siento. ¿Qué estás esperando, Jo Bin? Va a servirle un trago el congresista. Muy bien, Eti. Quita para beber. Encantado de conocerlo, señor. Soy el sucesor de Baek. ¿Sucesor? Eh, perdón. Está bien, está bien. Los niños deberían ser así. Ah, por supuesto. Y yo estaba todo preocupado. De que trajeras algún zorro astuto, pero es solo un mocoso. Es mejor que ese bastardo. Ah, esto está mejor. Debimos encontrar a alguien así desde el principio. Yo le siento mucho. Oh, no te disculpes. Me agradas. Eso es un alivio. Tengo algunos asuntos que atender, así que me voy a ir por ahora. Ah, por supuesto. Voy a compartir esos asuntos todo lo que quieras. Voy a regresar pronto, congresista. ¿Qué haría Sion Shun? Rumi, ¿qué hiciste con esa grabadora de voz? ¿La grabadora? Congresista. Lo siento. ¿Puedo servirle un trago de nuevo? ¿Un trago? Ah, por supuesto que puedes. Quería decir algo. Ah, no es nada, pero... Quería preguntarle sobre Baek Sion Shun. Hola, señor. Lamento llegar tarde. En absoluto. Lo siento. Es solo en caso de que podamos dejar alguna evidencia. No, esto es lo que te pedí que hicieras después de todo. Hemos buscado las copias de seguridad del celular de Baek Sion Shun, sus cuentas e incluso su casa. Veamos aquí. Incluso la gente a la que vino a su funeral, pero no encontramos a nadie en especial. Sin embargo, Baek Sion Shun ni siquiera tenía una familia. ¿A quién está buscando, jefe? No lo sé. ¿Eh? Es solo que fue demasiado fácil. Alguien tan astuto como él murió con tanta facilidad. Alguien que vivió toda su vida para vengarse murió con demasiada facilidad. Pero, ¿no es por eso que sospechabas ese chico su joven? Así es, pero es extraño. Es imposible que ese mocoso sea lo único que haya dejado. Ay. Algo que definitivamente no sé todavía. ¿Y esta zorra quién es? ¿Por qué quería un abrazo en las tetas? ¿Le habrá sacado algo? ¿Quién es? Ah, mi amigo. Llegas demasiado tarde. ¿Seguro que has bebido mucho? ¡En absoluto! Ah, traté de detenerlo, pero solo estoy comenzando. Que no le encuentro la grabadora. Guardate en el pito. Ni siquiera puedes aguantar el alcohol. ¿Te estabas divirtiendo con Jovin aquí? ¿De qué hablaron? No mucho. Solo hablábamos sobre Subaek Song Jun. Ah. Tengo que irme ya. Oh, por supuesto. Tu madre debe estar preocupada por ti. Ve a casa ahora. Nos vamos a divertir un poco más aquí. Bueno, entonces yo... Jovin. Tengo curiosidad por saber de qué hablaron ustedes dos. ¿Puedes mostrarme lo que hay en tu bolsillo? Mirá si vas a ser tan boludo de tenerlo en el bolsillo. Mirá si vas a ser tan boludo de tenerlo en el bolsillo, amigo. Dios. Espero un poquito más de vos, Jovin. Claramente está haciendo boludo acá. Bueno. Jovin. Estoy bromeando. ¿Qué tendrías en tu mochila? ¿Una grabadora de voz o algo así? Ah, mira, está Aldro ahí. No lo había visto hablar. ¿De qué estás hablando? No lo hagas. No tomes venganza. ¿Quién era la casa de Taisan? Ustedes dos ni son cercanos. Seguro se vería genial. Eres joven, lo entiendo. Pero necesitas entender. Venganza. Es la cosa más infantil que podrías hacer. Qué globo grande para poner esas palabras, chiquitas. Baixion Jun. Él era un chiste. Un bastardo jacuzzi tratando de entrar en la política. Estás acabado si peleas conmigo. Soy Taisan. ¿Escuchaste? Es alimentador del fondo. Aquí, aquí. Toma un treco también. ¡Ja! Escuché a la gente decir que Baixion Jun se suicidó. No, él no es ese tipo de persona. Alguien tiene que matarlo. Para que alguien como él desaparezca. También lo creo. Pero, ¿por qué preguntas? ¿Quieres saber cómo murió? Buen trabajo. You joven. ¿En serio lo grabaste? Tienes pelotas. Te daré eso. Hace un rato estabas temblando antes de luchar contra Bak Go. ¿Pero esto es realmente suficiente? ¿No necesitaremos más pruebas para acabar con Li Xin Ho? ¿Por qué estás encima de Rumi? Cómodo. Tienes la otra. Ese USB o lo que sea que te dio Baixion Jun no es suficiente si lo combinamos con esos documentos. Qué papi, ¿eh? Oye, Taehyun. ¿Está hablando? Cállate. Taehyun tiene razón. Mañana. Con esta grabación y la evidencia en el USB expondremos a Li Xin Ho. Pero no lo abrió para ver qué tenía todavía, por favor. Así que no te arrepientes. Sí. Seguro que tienes muchas cosas en la cabeza. ¿Te has despedido? Lo hice. También arreglé el asunto con Hobbin. Eso es bueno. Así que estás siguiendo tu idea. Sí. Se va a ir a pelear al extranjero. No me arrepiento. Voy al lugar donde se reúnen las artes marciales. Me voy a Estados Unidos. Me gusta Hobbin. Es todo. No me arrepiento de nada. Hola a todos. Finalmente. Hola, Yu. Hola, Sam. Soy Yu Hobbin de How to Fight. De Hit Viral. ¿Esto qué? ¿Hay algo hoy? Pasó un tiempo. O sea, algo triste. Es uno grande esta vez, ¿eh? Él realmente esperó para esto. Me disculpo por no transmitir en tanto tiempo. Hoy. Solo dilo, Lole. Solo tiempo de cobrar, chicos. Él necesita llegar a una meta de subs. Zheong Shun. Quiero revelar algunas verdades importantes. Mira el contador de espectadores. Casi un millón de suscriptores. Le dio un impulso a Baik Zheong Shun. No sé. Que no eras una buena persona. Pero como mínimo. ¿Quién es este? Necesito contarles cómo moriste. En primer lugar, juro que todo lo que voy a decir no es nada más que la verdad. Ya dilo, mierda. Él en serio está serio hoy. Sí, no está bromeando. La información que estoy por revelar involucra a un inactivo pero popular youtuber. ¿Popular youtuber inactivo? ¿Quién es? E incluso afecta al escenario político coreano. Política solo para. Él hará algo. Entonces, voy a empezar. ¡Tu idiota! Baik Zheong Shun no se suicidó. No. De hecho, le dispara. ¿Eh? Joven, espera. ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa, Shikai? ¿Me veo feo o algo? No, solo lo usual. Espera. Nuestro directo se cayó por alguna razón. Estaba bien hace un momento. Maldición. En un momento tan importante. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Suspendieron nuestra cuenta? YouTube no permite el spam, las estafas u otras prácticas engañosas que se aprovechan en la comodidad de YouTube. No lo puedo creer, amigo. Te lo dije. Que la venganza es la cosa más infantil que podrías hacer. Así que explícame. Un canal sobre peleas cachajeras está siendo popular. Piensa en todos los niños que crecerán viendo esos videos. Mis disculpas, diputado. Acabamos de tomar medidas correctivas, por favor. Esto debería haberse hecho hace años. ¿Solo lo cierran ahora? Tengo que involucrarme cada vez que ocurra algo así. Lo siento. Por Dios. ¿A qué viene este país? Es una vergüenza nacional. Así que corta la bebida, ¿quieres? Fuiste grabado por un estudiante y tuviste personalmente que suspender su cuenta. ¿No te da vergüenza? ¿De qué hablas? Hice esto por los niños. Bueno, tienes un punto. Los videos de Hit Viral han subido hasta ahora. Intenta justificarse luchando contra gente mala, pero al final todo es lucha y violencia. Incluso si su cuenta es suspendida de la nada. Ingenuo. Muy ingenuo. Nadie estaría tan sorprendido. Al menos Baixion Jung tenía algo de medio sentido común sobre el mundo. Pero ese mocoso no sabe nada de este mundo. Esto no puede estar pasando. De hecho, se lo arreglarán, ¿verdad? Ah, hola, ¿sabes el número de YouTube Corea? No hay manera. Todo lo que construí, mi canal, compañía, todo, ¿se acabó? Entonces, ¿qué harás con el mocoso? ¿Qué crees que haré? ¡Ja, ja, ja! ¿Así que puedo confiarte con esto? Solo relájate y deja de beber. Entonces, te lo dejo. Me encargaré de ello. Ay, mi, 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 mi. Dong Siok. Sí, señor. ¿Cuántos hombres tenemos ahora mismo? Eso es. Un montón de mierda, señor. Su familia, amigos, profesores. Incluso el nombre de su perro. Tráeme todo. Tenemos que tomar venganza. Mmm. Ay, la madre. Tengo miedo por la madre, amigo. Está bien. ¿Puedes usar mi cuenta de YouTube? Es simple, ¿verdad? Todavía podemos exponerlo desde mi cuenta. La cantidad de mis suscriptores ha crecido demasiado últimamente. Así que todavía podemos tener las visitas y colaboramos. Sí, pero... ¿Realmente estás bien con eso? Sí, es un buen trato para mí también. Dado que también obtendré más personas en mi YouTube también. ¿No es así? ¡Ada, madrina, Giorumi! ¡Eres hermosa, Rumi! Idiotas, déjame decirme lo que ya sé y aláveme de verdad. Pero voy a decidir la partición de ingresos, ¿de acuerdo? ¡Por supuesto! Esto es. He enviado una petición para reactivar mi cuenta. ¡Ada, madrina, Giorumi! Giorumi es muy hermosa. Pero ¿no están pensando en que pueden haber represalias sobre esta gente? Tipo, viendo eso. Dios, son estúpidos, en serio. De hecho, deberían reabrir mi cuenta pronto. Sería mejor exponerlos desde mi cuenta. Pero estamos en un apuro, así que debería estar bien pedir la cuenta prestada de Rumi. Nosotros... ¡Regresé! Llegas tarde. Podemos exponer a Li Shin Ho de vuelta. ¿Por qué no respondiste mis llamadas? ¿Tú llamaste? Lo siento, creo que estaba en silencio. ¿Qué sucedió? ¿Necesitaba que compre algo? Tienes un invitado. Eso es todo. ¿Un invitado? Hola, joven. Él es tu jefe del trabajo, ¿verdad? Lo he estado esperando por un tiempo. Tengo que ir al trabajo, así que... Sírvele alguna fruta o algo. Qué cara de loco que tiene. Bastardo. ¿Cómo entraste a mi casa? Qué obediente. Aunque no escucharas ni una palabra de lo que diga. ¿Qué hace? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Me ha sacado un poco a Death Note esto. ¿Qué onda? Continuaste, lo hiciste. Te lo advertí, ¿no? Esa venganza es infantil. ¿De dónde tuviste su USB, de todos modos? ¿Lo mostró o no lo mostró? Joven, sé honesto. Esa noche. La noche final de Baixion Jun. Lo conociste, ¿verdad? ¿Le conociste, verdad? Yo... No te mataré. Es demasiado pronto después de lo que le sucedió a Baixion Jun. No soy tan imprudente, pero ¿sabes qué, joven? Aunque no te mate, puedo hacerte querer morir. Esa es el nombre de tu madre, ¿verdad? Ella trabaja en el restaurante Kung Mil. ¿Pero no es peligroso para ella estar afuera tan de noche? Ay, no. ¿Completamente sola? Te veo mañana. Bye, bye. Yo y Bomi. Su padre es un pez gordo, un director de hospital, ¿no? ¿Pero qué tan bueno es eso? Es si él no puede salvarla ahora. Yo, Rumi. Nos conocemos. Aunque ella actúa... ¿Por qué te voy a comer eso, maldición? Pero dentro ella es solo una ingenua estudiante. Me pregunto si puede soportarlo. ¡Gaeul! Tu editora. Ella está teniendo un buen momento. ¿Aquí en Corea? ¿Quién está allí? Ya no. ¡No! ¿Los van a deportar? Joven. ¿Qué harás? Si todos los que te importan estuvieran en peligro al mismo tiempo. ¡Má! ¿A quién salvarías primero? ¡Má! ¿Jobin? ¿Qué sucedió? Viniendo hasta aquí. ¿Tu invitado se fue? ¡No! ¡No, má! Quedaré aquí hoy. ¿Ah? Su madre de vuelta. Él no se da cuenta. Pero son tan parecidos. Pero... ¿Qué hay del resto? ¿Lo estoy imaginando? Me están siguiendo. Debería correr. Debería correr, ¿verdad? Sí. Debería... ¿Ah? Sí. Celular. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿What? ¿Qué sucede? Mierda. ¿Dónde están los frenos en el lado derecho? ¿Cuándo los cambiaron de lugar? Mi papá va a marear mi trasero. Uh, eso es del padre. Es del manager Kim. Se pica. Bomi, ¿estás bien? ¿Jigwonshu? Sí, estoy con ella. Parece estar bien. ¿Te lastimaste, Bomi? Es bueno que nos hayas llamado. Qué alivio. Aunque me lastimé. Oh, no. Sana, sana. Colita de rana. Cállate. Te llamaré después. Pues... Estamos un poco ocupados aquí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ay, ay. Ay. Casi que parece un hentai esto. Anguil punch. ¡Pau! ¡Uy! La enmascarada de rosa. Ey, Shorumi. Unis, Shorumi. ¿Estás bien? Ey, Shorumi, unis. Espera, ¿fue la manera correcta de decir eso? Sí. La encontré. Tener a todos compartiendo ubicaciones funcionó realmente bien. Adelante, llama a la policía. Estoy a punto de matar a algunas personas. Jejejeje. Es como su perrito. ¿Quién está allí? ¿Está el de Liberia? Supongo que no. ¿Qué diablos? ¿Por qué le estás riendo a mi hija? Yo no querría entrar en esa casa, eh. Quédate dentro. Mirando a tu grupo parece que no están tras de mí. ¿Es mi hija? ¿Por qué es mi hija? ¿No vas a responder? ¿Eh? Papá. No parece que tengan alguna pista. Pero todos huelen bastante a sangre. Parece que no saben nada. Pero todos tienen esos ojos. Parece que así has asesinado a bastantes personas. Ahora tus pisadas suenan diferentes. Yo sabía que este tipo era alguien importante. Por eso pregunté quién es este tipo cuando apareció. No era un cualquiera. ¿Kingsman? Parece que tienes algo en la cabeza, eh. Mierda. Ese es un cuchillo, ¿de verdad? Estás... ¡Pam! Flower of Taekwondo. Bromeando. Salte. ¡Pam! De mi vista. ¡Gracias! Ahora quita, Jun. Tengo una idea. ¿Una idea? ¿Qué es? Necesito que hagas de tanque para mí mientras me ocupo de ellos. Entiendo. ¿Qué? Espera. ¿Quieres que haga de tanque contra cuchillos? ¿De verdad tiene cuchillos? Esto no es un sueño, ¿no? Apúrate, por favor. Apúrate. Si quieres descubrirlo, puedes apuñalarte. ¿En serio? ¿Estamos en la República de Corea? Me encanta que se sorprendan de que tienen cuchillos. ¿Sí? ¿Sí? A esta altura no habrá un... Un día normal en lata, mamión. No habrá un fin a esto. ¿Sí? Lo diré de nuevo. No haré de tanque. ¿Ves la pared detrás de mí, cierto? A mi señal agarra a la chica y corre. Entiendo, Taijun. Uno. Dos. Tres. Corre. Vamos, Bomi. Taijun, apúrate y... ¿Ah? ¿Taijun? Uy, se sacrifica. Oye. Si no regresas después de dejarla. Te mataré, mierda. Puff. Pau. Siu. 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 Pau. La flor del boxeo. Pau, Pau. Está bien, Yorumi. Levantémonos lentamente. ¿Qué hago? Me duele el puño. Tengo que hacer esto. Golpe de hangi. ¿Eul? Te alcancé pronto. Así que toma Yorumi y corre. ¿Qué? Idiota. Piensa que esto es una película. ¿Por qué debería correr? ¿Crees que esta vez caeré de nuevo? ¿Volverás a hacerme sufrir? Mierda, no me iré. Los venceremos al instante si luchamos juntos. Hangi, Yor. ¿No escucharás a tu hermano mayor? ¿La volverás a lastimar? ¿No fuiste la primera en correr a ella? Mierda. Espera un momento. Regresaré con la pistola de un policía. ¿Qué? Quiere enmendar el error que hizo también. Chicas, ¿están bien? ¿Qué sucedió? Uy, amigo. Qué tanque para aguantar eso en monopatín, ¿no? ¿No puedes ir más rápido? Escuché que fueron atacados por un grupo de extranjeros. ¿Dónde está Shouhoubin? ¿En dónde están los demás? Qué bueno que se unen nosotros, idiotas. Podrían haberse aparecido en el funeral. Hangi, ¿qué haces aquí? ¿Por qué los tuyos los salvaron a todos? ¿Los salvaste a todos? ¿Qué sucedió? ¿Estás malditamente ciego? Mientras ellos estaban solos, tus chicas fueron atacadas por desconocidos extranjeros. Estuvo muy cerca. ¿Qué? Hanguk, Xiong, Taejun y Shishiongu se mantuvieron el fuerte hasta que la policía apareció. Espera. Eso significa... Ellos... Oye. No levantes ninguna bandera de muerte ahora. Se la bancaron los tres, bien. No sé cómo. Chicos, ¿están bien? ¿Están todos bien? Bien, apúrense. Pensé que estaban durmiendo en las calles. Estuvieron luchando contra personas con cuchillos. ¿Están bien? ¿Querías que me apuñalaran? No, no es eso. Se fueron. ¿Qué? Estos imbéciles. No querían matarnos. No sé quién los contrató, pero estaban tras alguien más. Alguien que no está aquí. Sí, me pregunto quién pudo contratarlos. Quien haya sido debe ser un verdadero chico malo. Incluso tienen a la policía aquí. ¿Qué sucede, señor Jovin? ¿Pasó algo? ¿Qué hijo de puta? Yo, yo. Oficial, este es el hombre. Este es el hombre. ¡Es el culpable! Él es el que les está dando órdenes a todos. Todos trabajan para él. Niño, ¿de qué estás hablando? ¿Ese hombre organizó los ataques? Así es. Señor Jovin, piénselo bien. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás absolutamente seguro? Déjenme. ¿De qué tienen miedo? Ahora no. ¿Ah? No importa. Debo haberme equivocado. Perdón. Mamá. Es que igual es que no tiene la... Es que tiene mucho poder este tipo. Ese es el tema. Tiene mucho poder de medios incluso. Buen trabajo. Nunca llevo más de lo esperado. Mis disculpas. La limpieza fue... La limpieza, ya veo. ¿Hubo algún problema con la limpieza? Ay, lo que pasa es que... Algunos de estos hombres fueron atrapados. Pero no hay nada de qué preocuparse. ¿Qué hicieron? ¿Fueron a las casas a buscar el USB? Son bastante permisivos con los ilegales. ¿Atraparon a alguien? No debería ser un problema. Todos saben qué clase de persona eres. Aunque pasara algo... Solo les damos un susto. Pero no lastimamos a nadie, ¿no? ¿Cómo era lógico? No matarlos... Es mucho más difícil. Con Baek Sonjung lo tuvimos que esconder bien. Pero es bastante sucio. ¿Qué hay de ti? ¿Te encontraste con el padre? Sí. Te dije que volvieras si el padre verdaderamente era ese hombre. Y si no, que lo trajeras a la editora. Viendo que es tan solo, ¿se asumió que era él? Es correcto. Cambió mucho, pero estoy seguro de que es ese hombre. En ese caso no hay remedio. Además, te quería decir algo. Su joven tenía el pendrive de Baek Sonjung por alguna razón. Me acuerdo que me dijiste que no hubo testigos el día que murió Baek Sonjung. No me hagas enojar. Claro, capaz que se acuerdan de ese chabón porque es el que le ganó en la pelea a Sonjung en su momento, ¿no? Mis disculpas. Está bien, todo funcionó al final. El mundo sigue tenso. Tomémonos nuestro tiempo para matar a Sonjung Joven. ¿Qué es este? ¿El cuerpo de Sonjung? Recibió una llamada en nuestra oficina en el extranjero. Van a venir a Corea pronto. Asegurémonos de que salga sin ningún sobresalto. Tú, sin nombre, ¿qué está pasando? Sigues arruinando las cosas de esta manera. ¿Quién es el padre? ¿No tendría que haber sido más fácil para ti solo matarlo y traerla de ella? Él estaba mirando el gatillo. ¿El gatillo? Sí. Solo el gatillo. Más precisamente en ese momento. Fuera como si fuera lo más obvio del mundo. Él estaba planeando esquivar la bala. ¿Cómo? Por supuesto, eso es imposible. Aunque sabía eso. Por alguna razón. Sabía que ese hombre podía hacerlo. ¿Qué? Eso es imposible. Es posible. Para esa persona, sí es la leyenda de mi escuadrón. Es la leyenda de mi escuadrón. Si hubiera apretado el gatillo. Yo hubiera sido el muerto. Escucha bien. Bastardo. ¿En qué demonios te estás metiendo? ¿Qué estás haciendo para que ellos vengan a nuestra casa? Pa, 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 ¿qué estás haciendo de repente? Me preguntaste en qué compañía estaba trabajando, pero ¿por qué ahora estás golpeando al presidente Yu? Déjame. Pa, 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 perdón. No puedo. No puedo más con esto. Voy a renunciar. Las personas que quiero casi terminan lastimadas. Fui demasiado ingenuo y los puse en peligro. Todos estaban yendo tan, todos estaban yendo tan bien que me descuidé. Perdón, perdón a todos Paremos con esto de la YouHobbingCompany Espera, ¿de qué estás hablando? No podemos renunciar ahora No después de todo Estoy fuera, quiero salir ¿Yarumi? Perdón, me pueden decir que soy una cobarde Pero tengo mucho miedo Adiós Sí Ya se terminó todo Sí, el padre no dijo nada más Se terminó Feliz cumpleaños, Yorumi ¿Qué es esto? No estoy nada feliz, ¿lo saben? Tu cuerpo es honesto Maldito Tendrías que elegir el mejor El objetivo de tus bromas Somos amigos, a veces no podemos hacer bromas, ¿en realidad te gusta, no? Es mi primera vez Encontrándome con una fan, estoy nervioso Te veo desde tus días como lo de tu luchador ¿Y esto no era una broma? Así que esta es la fan Se popular de Manji Ella está muy interesada en esto El pelo de verdad hace una diferencia Sí Terminemos todo aquí ¿Por qué todavía están aquí? Uh, ¿y esta? Iris Estás abandonando el intento de atrapar a Li Shin Ho No voy a dejar que hagas eso No puedo dejar que te detengas ahora Sígueme Hay alguien dispuesto a ayudarte ¿Cómo? ¿Y quién es esta? Esta tuvo que tiene que ser una Una ex novia O del 244 O del Siong Jun Pero más probablemente Del 244 Porque no sabemos del pasado Del Siong Jun O sea, del Siong Jun Si sabemos Y no se cruza ninguna de estas Bueno, ahí están los cuatro capítulos Pasamos al anime de NTR Estamos a tiempo todavía No sabemos de que se... Bueno, no se... ¡Gracias!